Ahora el uso de la palabra la senadora Gabriela Benavides Cobos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecoloquista de México para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal para la Distribución de Recursos por Ingresos Aduaneros. Gracias, con su venia, señora presidenta. Adelante, senadora. Compañeras y compañeros senadores, la gran mayoría de nosotros de esta legislatura nos hemos parado en esta tribuna a quejarnos de la falta de recursos de nuestro estado o de nuestros municipios, que de cada 10 pesos recaudados la federación se queda con 8 pesos, únicamente distribuye 2 pesos de todo lo que se recauda a los estados y estos a su vez vuelven a repartir el poco recurso, quedándose ellos con el 80 y el 20 por ciento sólo a nuestros municipios. Una alternativa para apoyarlos es revisar la Ley de Coordinación Fiscal en donde se han creado fondos para fortalecer aquellos municipios que se caracterizan por una condición social o económica específica. Sin embargo, en muchos casos dichos fondos no coinciden con la realidad o sus fórmulas ya son caducas, como es el caso del fondo que conocemos como fondo aduanero. Hoy presento esta iniciativa para comenzar a revertir dicha situación, que los municipios que recaudan grandes recursos económicos para la federación reciban de manera correcta los incentivos que prevé dicha ley. El fondo aduanero se encuentra establecido en la fracción segunda del artículo 12A de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que el 0.136 por ciento de la recaudación federal participable se debe destinar a aquellos municipios colindantes con fronteras o literal por los que se realice la importación o exportación de bienes o mercancías, con la finalidad de compensar las afectaciones que día a día sufren por el paso del transporte de carga pesada, la demanda de servicios en estos municipios. En México son 49 ciudades que cuentan con una aduana, pero solamente 39 municipios son los que caen en el supuesto de esta ley y reciben este recurso. Sin embargo, la actual distribución es injusta y es inequitativa. Vemos, por ejemplo, que para el ejercicio 2018 Nuevo Laredo recibió aproximadamente el 40 por ciento del total de recursos de este fondo, prácticamente casi el 50 por ciento se va en un solo municipio, esto es injusto, mientras que otras ciudades importantes en materia de recaudación aduanera reciben un porcentaje mucho menor, ya que en el caso de Veracruz sólo recibe el 3 por ciento, Manzanillo sólo el 2.7, aun cuando es la segunda aduana más importante de nuestro país, Anáhuac sólo el 1.68, Tijuana el 1.8 o los municipios de La Paz, Suchiate, Mazatlán, Acapulco o Progreso, que reciben cada uno menos del 1 por ciento de este recurso. Esta injusticia se debe a que el coeficiente de repartición utilizado fue creado hace muchos años y ha quedado caduco. Hoy debemos revisarlo y corregirlo. La propuesta es que se elimine la actual fórmula de distribución para lograr una equidad y justicia para todos los municipios, que se tome en cuenta el porcentaje que cada uno de estos municipios representa respecto al total del recurso que se recauda por las aduanas. Por ejemplo, en el año 2018 Nuevo Laredo representó sólo el 13.1 por ciento del total de la recaudación, lo que nosotros proponemos es que reciba ese 13.1 por ciento de ese fondo y no la mitad de todo el fondo como actualmente lo está recibiendo. En el caso de Manzanillo representó el 10.4 por ciento del total de la recaudación aduanera, por lo que entendemos que debía de haberle correspondido el 10.4 por ciento del total de dicho fondo. En el caso de Veracruz representa el 8.47 por ciento, La Paz el 5.2 por ciento, Ciudad Juárez el 3.49 y Mazatlán el 2.3, y así sucesivamente. Con esto se lograría una distribución equitativa del recurso más justa, pero también adecuada a lo que aporta cada municipio para este recurso. Como mencionamos en un principio, son 49 municipios los que representan el 100 por ciento del total de lo que la aduana recaba en el país, pero el fondo sólo se distribuye a 39 municipios, por lo que queda repartir el porcentaje que representan estos 10 que no participan en el fondo. Por lo que nuestra propuesta es beneficiar a aquellos municipios que son los que menos reciben y que el porcentaje que año con año resulte del sobrante se distribuya de manera equitativa entre aquellos municipios colindantes con frontera o litoral que hubiesen recibido menos del 2 por ciento. Esto en virtudes de que es cierto que algunos municipios derivados de su ubicación geográfica y los acuerdos comerciales que hasta la fecha México ha celebrado se ven en desventaja con otros a los que se le han generado mejores condiciones, porque un municipio que recibe casi el 50 por ciento de este fondo recibe arriba de dos mil millones de pesos, cuando el fondo total es casi de cuatro mil millones de pesos. Y habemos municipios que apenas reciben poco más de 100 millones, cuando representamos aduanas también muy importantes para los ingresos de este país. Esta iniciativa se encuentra armonizada con los principios de la Cuarta Transformación, lograr una mejor distribución de las riquezas, que se reparta de manera justa y equitativa, beneficiando siempre a los que menos les tocan. Por esto, senadora presidenta, solicito que se integre mi iniciativa y toda mi participación de manera íntegra en el acta. Muchas gracias. Así será, senadora Gaby Benavides, se integra al diario de los debates. Se suma, si usted lo tiene a bien, la senadora Verónica Camino a su iniciativa y se remite directamente a la Cámara de Diputados para su atención.